Bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado un día fenomenal. Hoy se vienen cositas y es que ayer vimos un vehículo vehicular para robar, amigos míos. Y es posiblemente el coche más tocho de todo el maldito servidor, amigos míos. Así que hoy el señor Tortuga y sus amigos lo van a intentar robar. Bueno, primero vamos a revisar el telefonito, ¿vale, amigos míos? ¿Cómo? ¡Me ha hablado Valeria! Hola, guapísimo. Estaba enferma. ¿Qué te pasó, Valeria? Tu hermana te andaba buscando por toda la ciudad. ¡Estaba enferma de calentura! ¿Qué enfermedad es esa? Así me dejaste cuando te vi. Es normal. Ahora me he puesto más fuerte que nunca. Así estoy ahora. Dile triple M, triple M. Más duro, más bueno. ¿Cómo era la baila de Shakira? ¿Triple M? Ahora soy un hombre tete. Te sobra lopa en la foto, dice. Pero bueno, entonces te quieres... ¿Qué es tete? Mira, la he preguntado. Ah, bueno, 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 bueno. Es curiosa, es curiosa. Hombre, tete significa con ternura y testosterona. Ay, Dios santo, bendito señor Jesús. Le voy a decir, tú también estás tete, ¿no? Tetona. No, no, no. No, 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 no. No, pero espere, si a esta le digo que tenía poca ropa. Espera, que tiene mucha ropa. Igual esta va por ahí. Y tierna. Tetona y tierna. ¿Ves? ¿Ves? No, tremenda... Tremenda tetona. Ese, ese. Pero más soy tepe. Tremenda poronga. Tremendo porongón. Tremendo poronga. Tremendo poronga. Tremendo poronga. Tremendo poronga. Ahora dice que tremendo panochón. Wow, eso ya habrá. Eso va a ser heavy. Te están... Oh, pero what the fuck. A ver, a la mierda, hermano. Esta quiere huevo de tortuga. A la mierda, pero bueno. Pero bueno, 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 bueno. Amigo. Esta quiere un poco de danza en ese caparazón, ¿eh? Yo no sé. Acaba de subir un poco la temperatura, ¿no? Uy, mira qué... Oye, oye, ¿por qué se ha puesto tan guapa? Oye, 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 oye. ¿Por qué se ha puesto tan guapa, Summer? ¿Para salir? Pero no iba... Pero no iba... Uy, uy, uy. No iba a trabajo de negocio con una panera. Ajá. Ajá. Pero ¿cómo va? Cerró el negocio. Pregúntale si cerró el negocio. Igual sí que le cerraron o abrieron. Y esa foto que subiste a Insta, ¿tú no estabas visitando a tu hermano enfermo? ¡Pero! Vamos a ver. ¿Tú te pones así para ir a ver a tu hermano compaleciente que está a punto de morirse o qué? No. No, pero ¿sabes qué le vas a decir? Que esa foto se la tomó hace mucho tiempo, bro. ¿Tú crees? Y ahí les hice una videollamada para ver si te tomé una foto. ¡Me la tomé ayer a la noche! Ay, ¿vio? ¿Vio? ¿Ya está? Videollamada. ¿Ya está? El B no. El B no. Era obvio, era obvia. Ya le digan en la quina. Espérate, espérate. Le voy a hacer una videollamada. Espérate. Espérate. Le voy a hacer una videollamada. Espérate, espérate. Bro, como tenga esa ropa, cágase, bro. Ay, que no le contesta. ¡No me contesta! ¡No me contesta! ¡Se la está cambiando! ¡Qué hija de perra! ¡Hala, ala, 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 ala. ¿Qué tío ha sido? Se la está cambiando, bro. Escúchame, escúchame. No te preocupes, hoy se reinicia la vida, Nexus. Hoy es el último día del año. No se reinicia nada. Mañana vas a tener los mismos problemas que hoy. No, pero mañana te va a doler, pero ya en otro año. Vas a decir, bueno, el primer día del año… ¡Mira! Y te llama sin cámara, te llama. ¡Qué mentirosa, tío! ¡Hala, ala, ala! Bro, se está cambiando la ropa en la casa. Está en la casa seguro cambiándose. Fácil, fácil. Eh, Summer. ¡Hala, ala, ala! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Qué heavy, qué heavy! ¡Eh, que rejejardo! ¡Qué hay ese estúpido! Le voy a decir unas cosas, ¿no? Hola. ¡Eh, qué tal, Summer, ¿cómo estás? Bien. ¡Ay, que se ha cambiado la ropa! Ay, no, porque… Sinceramente, es que te llamaba porque quería ver tu cara, ¿sabes? Ah, pues hola. No me dejaba contestarte. ¡Está en el armario! ¡Está en el armario, Nixi! ¿Y dónde estás? Pues aquí, en el cuarto donde me estoy quedando. ¡En el armario está! Ah, vale, vale. ¿Quieres verlo? Mira, ahí está la ropa. Sí, es que justamente has subido una foto en ese sitio hace 10 minutos. Pues sí, porque aquí me estoy quedando, pues ¿qué quieres que haga? Mi hermano en un rato ya puede recibir visitas. Ah, vale, vale, vale. Mira, ¿te hago un tour? No, no hace falta, no te preocupes, princesa. Eh, bueno. Escucha. Nada, que tengo una cosa que hacer ahora y luego hablamos, ¿vale? Preciosa. Ay, 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 ay. ¿Nexus? ¿Qué? ¡Una otra! Y si con otra pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, juntitos los cuatro. Los cinco. Ah, los cinco. Ah, no. Vale, ahora tenemos que ir a mirar el coche que queremos para ir a comprar y vamos a ver si está ya para robar esa movida, ¿vale? Vale, ¿cuánto tenemos dinero? ¿Cuánto tienes tú, Ruperto? 20k, ¿no? No, o sea, amigo, ojalá. Tengo para prestarte 5.000. Cinco solo. ¿Y tú, Lexus? Yo tengo 20k. 20k. ¿Qué? Bueno, ¿Almeja? El Almeja te notas. El problema es que si me dejas sin dinero no vamos a poder seguir produciendo en la noche con la... Lexus, pero es que, a ver, mira. Es que tenemos que robar un coche, tío, macho. Es que no llegamos a comprar un coche, no llegamos. ¡Robémoslo ya! Sí, sí, sí. Tenemos que robar ese Dodge Charger que hay allí. No sé si es un Charger o qué cojones es ese, tío. Que está más modificado que la hostia, tú. Robamos eso y te digo que la policía nos come la verga, pero a cuatro manos, te lo digo en serio, ¿eh? Ah, pues sí, entonces un Dodge Charger. ¡Qué lo que, mi loco, qué lo que! Bueno, ¿se puedo atender en algo? Sí, caballero. Enhorabuena. Estábamos buscando un vehículo de nuestras posibilidades. ¿Tenéis algún tipo de financiamiento o algo así? No, lo único que tenemos es el alquiler de vehículo. ¿Alquiler de vehículo? Vaya, no me interesa tanto. ¿Por cuánto me alquilarías...? Es que nosotros te deberíamos a comprar el Tesla, el Model S. Pero no hay muchos cargadores, ¿no? En la ciudad, ¿o sí? La verdad es que no. O sea, debería de montar uno propio en su casa. ¿Uno propio en mi casa? Vaya. En verdad, mi amigo es el que quería comprar. Entétenlo, entétenlo, yo voy a robar a mí. ¿Qué vehículo le interesaría? A ver, ven hacia a mira. Si no le importa, ¿puedo estar mirando por ahí los coches? ¿Qué tiene por aquí? Sí, por supuesto. ¿Sí? Vale, voy allá. Harry... Es que tengo que volver, bro. ¿Por qué, idiota? Esta, ¿qué has dicho? Esta, ¿qué? La Harry Davison. La Harry Davison. La Harry Davison. ¿Puedes ahorita la verga? La Harry Davison la tiene. Bueno, yo te... Te espero fuera, ¿eh, amigo? Dale, pa, dale. Ahora voy. Yo que tengo que entrar a robar por atrás, ¿sabes yo? Por el portón. Claro, para que no me reconozcan con la máscara, ¿sabes? Claro, claro, claro. Ahora me coloco yo la máscara por aquí. Porque esto tiene cámaras. Que mire para allí, Axus, que mire para allí, ¿eh? Espérate, que se está yendo directamente para atrás. Axus, que está mirando para aquí, Axus. Dale la vuelta. Está pidiendo un Mustang, Axus, entonces no le pidas carros. Porque se está yendo para allá. Si no, dame un segundo que entro y hago de que me dio un enfoque. ¡La madre que me parió! ¡Sois idiotas! ¡Está aquí! El Axus le pidió un Mustang y se va para allá. ¡Pero tú eres tonto! ¿Cómo le vas a pedir el Mustang que se que estás robando? ¡Pedazo de retrasado! ¿Cómo le voy a pedir un Mustang y se va a ir directamente a ese Mustang? ¿Amenazar lo hago yo? Bueno, amenazo. La Harry Davidson me la enseño otra vez, por favor. Joder, es que este chaval te lo ju... Señor en una zona solo para empleados. Te lo juro que es medio retrasado este chaval. Le pide el que... Bueno, buenas. Caballero. Caballero, esto es un atraco. Me voy a ver a este coche, que lo den por culo. Que van temer a las manos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué haces? ¡Que me ha disparado, tú! ¡Hoya, que tenía pipa y todo! ¡Dios, cómo corre esto, chaval! ¡A la mierda, bro! ¡A la virga! ¡Huala! La Axus está troleando, tío. No puedes ni hacer eso, cabrón. Sigue hablando de las motos. ¿Qué más te darán? ¿No le pidas un Mustang, cabrón? Escúchame. Que empezó a caminar para allá antes de que yo le dijera nada. Le estaba hablando de la Harley y ya estaba caminando para allá. ¡Dios mío, cómo corre esto, chaval! ¡Dios mío, cómo corre, loco! ¡No, amigo! Este coche es de hacker, tío. Este coche es de hacker, tío. Está demasiado heavy. Con eso no nos agarra nadie. Ten cuidado de la ciudad. Ir muy rápido porque tú sabes lo que te puede pasar, ¿no? Sí, sí. Claro que lo sé. ¡Hostia, qué bonito, amigo! ¡Qué pedazo de locura! ¿Los podrán guardar, Nexus? ¡Bro, mira esto lo que es, amigo! Foto pa' lista. Aquí, aquí, aquí. Escúchame, acaba de salir como un loco para la dirección que estás vos, creo yo. Tú tenés, tú tenés. Espérate, espérate. ¡Qué lo que es, mi loco! Aquí estamos con el nuevo carro de los Roneantes. Que les parece tremenda bestia descomunal que tenemos aquí. Así es como nos lo gastamos los agres. Aquí con el Twin Turbo. Mira, mi loco. Esto sí que es un verdadero carro. Así somos, los de la banda. Toma, toma, toma. Lo seguimos, lo seguimos. ¡Tía! ¿Qué coño? ¡Que es el de la tienda, no me jodas! Sí, si te lo estoy diciendo, cabezón. ¡Que tiene un GPS esta mierda, la madre que lo parió! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre! Bueno... Escúchame, agarren pipa de base, agarren pipa de base y lo liquidamos. Lo liquidamos al chabonete. Es que hay que cargárselo, hay que cargárselo, el hijo de perra este. Tienes que ir a un callejón y lo esperamos todos con pipa. Y le robamos la pipa encima. Mándame la UBI. Ahora cuando lo tengas. Yo voy a despistarlo un poco por aquí, ¿vale? Vale, escuchad. Esto lo hemos robado, ¿vale? Porque el señor Nadie nos mandó un mensaje el otro día, ¿ok? Nos dijo, tenéis que ir a la central nuclear, a secuestar no sé qué, a sacar la información, no sé qué, a hacer desaparecer el cadáver, no sé qué. Nos contó mil historias el tío. Y luego me dice, te llamo mañana. Hicimos el trabajo y no me llamó al día siguiente, ¿vale? Y como sé que esa tienda es suya, digo, vamos a robar este coche, que está todo loco. Y así llamamos su atención. A ver si igual nos quiere llamar. ¿Les apetece? Seguro que no hace caso, ahora sí. Ahora sí le va a apetecer. Bueno, pues como haya venido a llamar a la poli, estamos jodidos, lo sabéis, ¿no? Él nos preguntó a nosotros por algo si llamamos a la poli. Yo creo que él no quería que llamáramos a la poli. A ver qué hacemos, tío. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Bájate con la mano en alto. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya me he apretado las ruedas, ya no puedo avanzar más. Ya está, ya está. Tranquilo, viejo. Pero esperen que baje, esperen que baje, no se muestran. Ya está, ya está, ya está, hombre. Ya, 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 ya. Disparo, pero no lo tengo a mira, ¿eh, bro? A mis compañeros que vengan a por el vehículo. ¿Cómo, cómo? Que voy a llamar a mis compañeros para que vengan a por el vehículo. Una pregunta, porque no he llamado a la... ¡Toma! ¡Cagaste, cabrón! ¡Chúpate esa, hijo de perra! Eh, ibas de atrevido, ¿eh? Ibas de atrevido y ahora qué, ¿eh? ¿Ahora qué? Toma una pipa. ¡Chúpate esa ahora, eh, cabrón! Eso es lo que te pasa. Y si sales con vida de esta, dile a tu dueño, el señor X o el señor nadie, como cojones se llame, que más vale que nos llame. ¿Sabes por qué? Porque le hicimos un trabajito y todavía no ha pagado el hijo de la gran perra, ¿entiendes? Por eso estamos aquí, ¿vale? Pedazo de asqueroso. ¡Eso es! Si ves a tu amiguito, el señor X de mierda ese o el señor nadie, tanto que se las da de bueno, de que tiene mucho dinero y no sé qué, le dices que no vaya mandando trabajitos a sus amiguitos, que no vaya mandando trabajitos si no sabe cómo pagar, ¿entiendes? Esto es por todo eso, ¿eh? Así que venga. Si sales de esta, se lo dices. Y mucho ojito con volver a seguir. Nos tenemos que ir ya, ¿qué hacemos? Sí, sí, aquí es por la... Porque mandamos el entorno, bro, por los disparos. Remátelo, remátelo, remátelo. Remátalo, remátalo. Ahí está, ya. Vamos. Vámonos, dale, rápido, rápido, rápido. Rápido, vámonos, vámonos. Tenemos que reparar esto. Me subo aquí porque mi carro se ha roto. ¡Sube! El axo conmigo, el axo conmigo. Me llevé el robo, me llevo el robo. Mira, mira cómo tira, mira cómo tira Kenflow. Mira cómo vamos, ¿eh? ¡Ala, ala, ala, ala! Dos diez. Así va la policía, así. O sea, esto corre lo mismo que un coche de policía, casi, casi. Que nada, de que el de la policía gira como Jesucristo. Sí, y este no gira nada, tío. ¡Fuuuuh! ¡Woohoo! ¡Díselo! ¡Qué got, chaval! ¡Qué got, tío! Uy, ¿qué me ha hecho Sofía? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Sofía linda? Claro, encantada de... Hacerte todo, ¿qué? Digo, contarte. Eh, ¿dónde estás? Vamos a ver qué quiere contarme, Sofía, porque la veo un poquito inquieta últimamente, eh. Me ando cambiando. Pues me compré un juguetito nuevo. Píale fotos, si se está cambiando, bro. A ver, fotito. Bro, con esto podemos hacer un atraco a alguna cosa, alguna tienda. ¿Podemos atacar tiendas? Eso sí, ¿no? Eh, sí, obvio. Pues supongo que hayamos cumplido el cupo de... Hemos cumplido el cupo de armerías y todo esto. Tiendas, podemos atacar las que queramos, ¿no? ¿O no? Tienda, coche... Eh... Gente en la casa, sí. Buah, es que mira cómo corre esto, mira la cara. Diablo, mi loca. ¿Tú qué te pusiste, mi loca? ¿Tú quieres que tú me dé un ataque al corazón? Comparte, Nexus. Precisamente, precisamente por eso. Dios mío. ¿Tú qué te pusiste ahí? Diablo. Vale, vamos a un sitio más tranquilo a hablar. Que aquí hay mucha gente. Vale, sí, sí. Ven, ven. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué mentiroso! Dicen que por ahí que entre más arrugada la pasa, pues... ¡Hala, dónde va, caballero, señor! ¡Hala! ¡Controle, que tengo un cedepaso ahí! Tiene un stop, ¿eh? ¿Lo has visto? Es que en esta ciudad no sabes manejar. No, no, no conduces nada bien, tú. De antes me han estrellado y me querían denunciar. No sé que te voy a estrellar un beso en la boca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! A ver, yo sí quiero. A ver, cuéntame, Sofi, cuéntame. Aquí, a la luz del atardecer, mira qué bonito momento hemos escogido para hablar, ¿eh? Cuéntame, cuéntame, a ver. Sí, en el atardecer. Te quería hablar de unos temas, pero pensando lo mejor. Creo que te lo voy a contar un poco después. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero básicamente, bueno, te quería aclarar lo de... Pues ayer me comentaron, Mondongo, que tú pensabas que yo era hombre. Y quería decirte que no, que no soy hombre. Ah, vale, vale, vale. Que lo de las hormonas es... No, porque es que me dijiste, no sé qué, de una operación, las hormonas, no sé qué. Y claro, depende de qué hormonas, pues igual... Y depende de qué operación, pues igual te salen tres piernas, ¿entiendes? Entonces, pues yo estaba preocupado. No, claro que no. Es que no te has dado cuenta de que fue lo que me operé. Ah, bueno. Claro que me he dado cuenta. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Si me doy cuenta hasta que te has cambiado el color del pelo. ¡Hala! Sí, si te diste cuenta. Soy detallista, ¿eh? Soy detallista, así soy. Rena, tú sabes. Bueno, Sofía, tú sabes. Cuéntame lo otro que me querías contar, por favor. Eh, no, pues te decía que primero voy a aclarar unas cositas y ya luego lo hablo bien contigo. No, pero bueno, tú sabes que puedes aclarar lo que quieras conmigo. No, sí, no, sí. Quiero que sepas que, ante todo, que yo te respeto a ti y que no quiero ocultarte nada. Ajá. Tú eres como un Shiny en mi vida. Ay, Dios. Madre mía, ay, Dios. Usted me dice esas cosas y a mí es que se me acelera el corazón. O sea, no sé qué decirte. Eres como un drop ascendente en mi corazón. ¡Ay, Dios mío! Barra, barra. Y con este carajo. Ahora saca el otro. Ay, mira. Eres como un giganoto con mutación para mí. ¿Qué? Ay, Dios santo. No, no. Una cosa, Pony. ¿Estás cagando, bro? ¿O no? Ok. No, pues, sí. Básicamente eso te quería aclarar. De que no soy hombre y en cualquier momento lo puedes confirmar. Ya sea que te tenga que cocinar o que hagamos otras cosas. ¡Eh, Dios mío! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Cocinando me lo vas a demostrar. Sí, obvio. Bueno, te voy a dejar por aquí. ¿Dónde quieres que te deje, va? Eh, déjame si quieres en una tienda de ropa, así me sigo cambiando. En una tienda de ropa, ¿eh? Estás todo el día con la ropita, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí. No, ya ves. O sea, tengo que estar bien guapa para ti. Bien hecho, bien hecho. Así me gusta. Presumidita, muy bien. Vale, está bien. Mañana hablamos. Mañana ponte guapa para el concierto. No vengas demasiado elegante. Ven... No, elegante. Casual sexy. Casual sexy diablesa. Ok. Ok. Voy a llamar a la Summer. Que mañana tenemos que hacer el concierto. ¡Joder, está fuera de cobertura también! ¡Joder, está! Valeria. ¡Oh, Valeria, sí está! No. Tampoco. Bueno. ¿Valeria? Sí, sí está. Ah, sí, soy Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Qué haces? En la gimnasia, haciendo ejercicio. Poniendo su glúteo bien duro, tú sabes. Obvio. Culote. ¿Y a mí para qué me hablas? Para que yo le diga si yo a esa perra ni le hablo. No, pero si te ponía celosa. Y que me prenses atención. ¿No lo ves? Pues ven, para que te dé atención. Vale, ¿dónde estás? En el gym. En el gym, voy para allá. Vamos a ver si me un momento. Ahí está, ahí está. La veo, la veo. Yo tengo carnet, eh, de… De gym. Yo tengo carnet de gym, bro, eh. Hostia, pero… Vaya culo que se ha puesto, ¿no? Véalas, sí, véalas, ahí está. Hola, bro, está súper diferente, ¿no? Qué loqué, mi loja. Hola, verga. Qué quilataje. Escúchame, escúchame. ¿Qué tal, Valeria? Yo si no te reconozco. Oye, Valeria, te subiste el quilataje a ese culamen, ¿no? Que estoy haciendo mucho gym. Joder, le subiste el quilataje, eh, a ese buri. Ojo, eh. Pero a ti te gustan otras. Te gusta mi prima, ¿sabes? A ver, tu prima me parece guapa, pero… A ver, con ese… Con ese buri has ganado puntos, la verdad. Y además, tú dijiste que no te importaba compartir, ¿no? Pero no con ella. ¿Por qué? Porque a ella le gustan muchos. ¿Cómo que le gustan muchos? Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? ¿Qué tal si te pega una infección o algo? ¿Cómo es eso que le gustan muchos? ¿Cómo es? A ver, cuéntame, cuéntame. Que a Valeria le gustan muchos niños. ¿A Valeria? Sí, ya lo sé, ya lo sé. En Miami tiene uno. ¡Oh! Bueno, pero está bien, ¿no? Que tengas uno en Miami. ¿Y qué pasa? Que tengas uno en Miami. Ella. Ella tiene un novio en Miami. ¿Has dicho a Valeria? ¿Has dicho a Valeria le gustan muchos, tiene uno en Miami? Ah, no. Que a mí me gustas tú. Eso quise decir. ¿Y tú cuántos tienes tú? ¿Yo? Yo nada más tengo uno. En mi corazón. Pero no quiere ir conmigo. Le gusta a mi prima. Valeria, pero si tú eres sueltecita tú, ¿eh, Valeria? Para decir eso. Oye, me dice que en el corazón tiene uno, pero en la tota. Escúchame, mi loca. Tú en el corazón tiene uno, pero en la tota, ¿quién tiene tú? Pues todavía no te tengo a ti, pero me gustaría. ¡Hala! No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, bueno. Eso podría verse dentro de poquito. Ojo, ojo, ¿eh? Mira mi pelo. ¡Ay, qué bonito pelo! Te lo has cortado, ¿eh? ¿Te gusta mi pelo? Sí, está muy bonito, la verdad. Está largo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y grande, digo, y sí, largo y rubio. Es para que me tomes una foto. Ah, bueno, mira. Te voy a mandar una foto mía. Para que veas mi pelo nada más, ¿eh? Pero nada más de mi pelo. Eso es, para ver el pelo. ¿Sabes que yo era peluquero antes? Sí, la verdad es que no te reconocía. Has cambiado un poco, ¿no? Sí, me he cortado un poco el pelo y tal. Y me he echado un poco de botox en las ojeras. Oye, pero es para que veas mi pelo. Qué bonito lo tengo. Qué bonito, qué bonito el pelo, ¿sí? La verdad es que sí. El pelo. Sí, la verdad es que sí. Se nota la mano del peluquero, ¿eh? Es un tío que con ojo, ¿eh? Sí, mi mamá me lo cuida. Ah, tu mamá te lo cuida. Y quiero a tu madre, porque yo tengo un amigo que le... Bueno, está soltera tu madre. Mi mamá, no. Mi mamá tiene... Pues a mi papá. Tengo un... La madre que te pare, hijo de pelo. Tengo un amigo que le gustan las madres. ¿Qué haces ahí? Nah, es... Es mi chofer. Un programa de... Oye, no vayas a dejar que tu chofer esté más mamado que tú, ¿eh? Nah, porque yo mañana voy al gym y me pongo mil veces más mamado que el idiota ese de mierda. ¿Qué te inyectas? ¿Testosterona? Además, ese se pincha y tiene la pincha corta. Que la tiene chiquita. Hombre, los que... Pero a lo mejor... Pero a lo mejor es chiquita, pero rinconera. ¿Nunca has escuchado eso? Los que se pinchan no se las levantan. Los que se pinchan, ¿lo sabías eso? Pero... ¿De qué hablas? Pero tú me mandaste una foto que estabas así todo mamado. Sí, yo estoy así, pero ahora no tengo la chaqueta puesta. ¿O no? ¿Qué era? Que en el... Gerardo, póngase la camiseta. Póngase la camiseta, coño, ya. Es que hace calor, perdón. Mira, mira. Buena, Valeria. Mira, Valeria. Mira qué pedazo de motor tiene. ¡Ay, qué pistolón! ¡Eh, eh! Gracias, lo sé. Me lo suelen decir mucho. Se refiere a la pistola. A la pistola, idiota. Pedazo de pelotudo. A ver... Uy, qué maquinón. ¿Has visto? Y mira el coche, también es un maquinón. Qué ganas de arruinarle los amortiguadores, ¿no? Qué ganas, qué ganas. Aunque habrá que darle duro para arruinarlos. Porque tienen muy buenos amortiguadores. Yo sí soy todoterreno, la verdad. ¿Qué no ves? No me ves. Sí, ya te veo, ya. Andas con buena... Con buena rueda. ¡Kenet Gerardo, que es que es idiota! ¡Eh, eh, eh! Está ahí haciendo el tonto. Esa muchacha un picot doble cabina. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Si nos conocimos el otro día. Kenneth Gerardo. Es que andan todos como muy cambiados, ¿no? Me llamo Kenneth. Ah, es Kenneth Gerardo, sí, es cierto. Sí, es que eres Gerardo, mi segundo al mando. Bueno, tercero en verdad, más bien. Bueno, pero tú estás más guapo. Ay, muchas gracias, Valeria, muchas gracias. Sí, la verdad es que con esa cara que tiene... Qué lástima que no se pueda hacer cara en el gimnasio, Valeria. Qué lástima. El cuarto al mando. Qué lástima que solo se pueda hacer cuerpo y que no se pueda hacer cara. Qué triste, ¿no? Qué triste. A ver, ¿cómo hago para compartir? Nexus, cuidado, me lo manda a mí por amor a Jesucristo. Por favor, no lo manda. Y alejate, Kenneth. Tú pido. ¿Cómo hago, ma? Sí. No, Kenflow, cancele. Kenner, Gerardo, cancele. ¡No, no, no, no! Es que lo hizo queriéndose, quedó ahí para besarte. Me iba a ir, pero la animación no me dejaba, mae. Al Kenflow le gusta esa vaina, ¿eh? La agarra del culo. Me la besa. Du podría... Así se ve, mira cómo roleo ya, eh. Soy una máquina. Pero primero te hay que mandar el Du pidiendo si la podés besar. Ya le he mandado. Y después el me la besa. Sí podría. Le sigue el beso apasionadamente. Qué rico, mami. Así es. ¿Qué besos te gustan más? ¿Los míos o los de Kenneth? Los negros me gustan más. O sea, de besos. ¿Los de Kenneth? ¿Cómo? ¿Cómo que te gustan más los de Kenneth? ¿Nexun, bro? No, me gustan más los suyos. Los de Kenneth son... Demasiado salivosos. Carnosos. Carnosos. Pórtate bien, ¿vale, gatita? Pórtate bien. ¿Cómo que gatita? Pórtate bien, mi gatita. ¿Qué? Bebecito. Hasta mañana. Amigos. Muchísimas gracias por estar por aquí y por acompañarnos en esa historieta tan guay de este servidor. Qué lástima que de repente pasen estas cosas del tema de hackers. Pero bueno, amigos, hay que bancársela porque esta gente se la ha bancado un montón con nosotros. Y en agradecimiento hay que bancársela, amigos. Así que nada. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí. Os mando un besado súper fuerte. Espero que hayáis pasado un día increíble. Y nos vemos mañana. Feliz año. Feliz año a todos, amigos míos. Porque ya nos veremos el año que viene. ¡Arre! ¡Rebroma de cuña! Nada, es broma. Nos vemos mañana, chicos. Hasta el año que viene no hay directo. Nos vemos mañana, chicos. Un besado muy fuerte. Hasta mañana. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!